Trae un recuerdo de ti Dentro de mi corazón Recuerdo de lo pasado Cuando eras tu ilusión ¿Para qué pensar en amor? Que pagaron con traición Aquí me siento a llorar Aquí me pongo a beber Recordando aquellos tiempos Cuando eras tu mi querer ¿Para qué pensar en amor? Que me hicieron padecer Yo te quisiera olvidar Te quisiera aborrecer Pero se me hace imposible El dejarte de querer ¿Para qué pensar en amores Que se echaron a perder? Ya me voy a despedir Con esta triste canción Para que quede grabada Dentro de tu corazón Para que recuerdes al hombre Que te quiso con pasión ¿Para qué pensar en amores? De tu corazón El dejarte de querer De tu corazón Gracias.